Y todos sean bienvenidos a un nuevo video para ser más que perfectamente bien, gente de Porcoop Y pues bueno señores, en esta ocasión los chicos de Bitwars me mandaron su juego para poder probarlo Y pues bueno, siempre que hago algún tipo de promoción o reseña de algunos juegos siempre les digo Hey señores, voy a hacer lo más objetivo posible con los juegos Pero en esta ocasión me puse a jugar antes de grabarlo y créanme, es simplemente un disfrute este juego El juego llamado Wild Bus es técnicamente un juego donde somos un tipo arriba de un autobús Y tenemos que salir en un lugar posapocalíptico lleno de enemigos que tenemos que matar Y vamos ganando moneditas y vamos tuneando el camión para obtener más armas y poder matar a todos los enemigos muchísimo más fácil Y no sé, este tipo de juegos son, a mí personalmente siempre me han gustado este tipo de juegos No tenemos que salir, recolectar dinero, mejorar para después ir a pelear contra otros enemigos más fuertes Avanzar más y más y más y más Está muy genial el juego Así que ahora les voy a dejar el link aquí abajito en la descripción del video Y fijado en el primer comentario para que vayan a comprar este buen juego señores Porque realmente me emociona bastante este tipo de juegos De hecho el juego acaba de salir apenas el 30 de agosto Así que pues bueno, vayan a probarlo, vayan a jugarlo señores Es simplemente una joya Así que pues bueno, si nada más quiero decir Vamos a comenzar, ok No sé por qué diablos no se guardó mi progreso Así que no, vamos a empezarle otra vez Vamos a ponerle en normal Dice Después de una gran devastación, de una guerra masiva Después de no sé qué mamada Bueno ya, vamos a jugar A ver, me da mucha hueva estar leyendo en inglés Así que lo más, lo más fiable yo creo que en ese momento Es simplemente empezar el juego Bueno aquí nos están diciendo cómo movernos A ver Es que yo no ando jugando con el teclado Pero bueno, ahorita ya voy a ver cómo diablos se juega con el control Porque ahorita ya puse el control Ok, brincamos con I Golpeamos con lo que es la B Ok, perfecto Bullet, ok Atacamos con A Ok, perfecto A ver A ver Es que no chequeé los botones de aquí Pero bueno Algo así Brincamos y ya Pero bueno Técnicamente si nosotros queremos salir de aquí De nuestro refugio No podemos salir Porque no tenemos la licencia de conductor cazador No sé, es un poco extraño Pero bueno Así que para poder salir tenemos que hablar con este vato Que es con el que nos va a hacer el examen Y nos va a hacer preguntas acerca de cómo nos mueven Y todo ese piche de madre Así que bueno Esto es muy bueno Creo que todas las respuestas son las primeras Sí, perfecto Ahí está Bien Pero antes de salir señores Antes de salir Tenemos que hablar acá Para empezar a comprar lo que son las mejoras Así que bueno Yo creo que para empezar poco a poco Vamos a No sé Vamos a comprar este de mil bolas Ahí está, perfecto Y creo que podemos A ver, continuar Vamos a Ok, una de melee Ok Tenemos una de quinientos Y una de mil Pero no sé cuál será la de mil No hay cámara de mil Chicas de madre Ok, tenemos una cámara fotográfica Perfecto No sé cómo usar la maldita cámara fotográfica What? Ok, aparecemos Nos acercamos Y le apretamos Y tomamos foto Ok, perfecto Ok, aquí estamos al lado Con no sé quién Sí, sí, bla, bla, bla Sí, sí, sí A la madre me pegó Ok, vámonos Ahora sí señores Vamos a lo importante Que es madrarnos Con todo tipo de enemigos Que creo que por aquí Había un vato ¡Ah! Les digo Aquí todos nos disparan ¡Ah! Todos nos quieren matar En este juego No, what the fuck ¿Qué, qué, qué? Me acabo de electrocutar ¿Es en serio? Les digo El juego es complicadísimo El juego es de ir Poco a poco Matando Disparando Y chingándonos A todos los enemigos Ahí está Ahí está Perfecto Creo que lo podemos ir Este Perfecto Sí, 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 sí Lo podemos ir como que Estuneando Y le vamos pegando Vean Como que le vamos arrollando Y todo ese pinche de madre ¡Ah! Mierda Ok, muy complicado Ábranos para acá Ok El enemigo más fácil de matar Es este De hecho es el más fácil de todos Ok Pero aún así Son complicadísimos de matar Porque vean Les vamos pegando Y todo lo que tú quieras Pero realmente es complicadísimo Complicadísimo el juego Porque Como que todos los enemigos Es como si fueran Ok Ahí está Acabamos de matar Y nos acaban de dar como 150 monedas Perfecto Un montón Ok Este vato nos dice Que no fotos Pero yo le tomo fotos A ver Ven para acá Ahí está No, no, no No sé qué pedo Dice no foto Y yo estoy tomando fotos Como que se enoja Ven Ok Nos pone un diálogo Bla, bla, bla Ok No sé qué nos acaba de dar Pero bueno Nos dio algo Ok Creo que se había enojado Pero bueno Todos los enemigos que vemos Sí Todos Sin excepción alguno Son Son como si fueran Unos pequeños mini jefes Como ven Simplemente Me cuesta bastante Bastante matar a este vato Es complicadísimo Simplemente matar a este vato Ah, pero Pero traigo este Que tira caquitas Vean Tira como caquitas No sé si ven Así como que Como que ponemos trampas Para que nos sigan Y todo ese pinche desmadre Ok, acaba de morir Ok, nos dieron 150 más Pero Podemos ir aquí Y nos suben de salud Vean Ahí está Ya nos subieron de salud Así que no Ahora de aquí Ahí está No sé si voy a seguir Lebeliano con ese vato Yo creo que no Ah Ok Los pinches chagos También son castrosísimos Ah Ahí está Ahí está Como que los estuñamos Pero realmente No sé si les baja bastante Al estuñarlo Malditos changos Ve para que Deja tu pinche changa madre Ahí está Perfecto Oh Bueno, por lo menos No sé si nos dieron más salud No sé la verdad Ok Así que no Vamos a tratar de subir acá Porque ese Ese siempre me bate a la primera O sea, lo odio con toda mi maldita alma Ok Yo creo que vamos a cambiar Eh A ver Quiero hablar contigo Ah, pero Si me alcanzará Porque necesito cambiar el arma Esta arma Perfecto Ahí está Muy bien Ok Ahora es aquí Perfecto A ver ¿Este cómo funciona? Ok Nada más golpeamos Bien Me gusta, me gusta, me gusta Ay Casi me quedo estrellado ahí Oh ¿Qué onda? De un golpe murió Muy bien Oh Ok Creo que encontré El arma definitiva Señores Ah Es que les digo Es complicadísimo Pero me gusta este tipo de juegos Que les digo Que hay que ir leveleando Ven Acércate Creo que le queda 12% de vida Ahí está Perfecto No sé cuánto nos dieron Nos dieron un chico de moneditas ¿Podemos ir por acá atrás? Ok Creo que acá atrás había algo Creo que no No sé Bueno No podemos ir por acá Porque nos electrocutamos Oh sí Sí podemos Oh sí Sí podemos Ok No sé ¿Dónde diablos vamos, señores? El J me tiene ¡Ah! Nos electrocutamos Tiene secretos Y tiene varias cosillas Que es muy bueno Para estar probándolo Y para estar checando Para ver qué onda Así que no ¡Vamos a la beta, señores! Ahí está Ahí está el vato ¿Podemos pelear contra ellos? Un chico de veces Las veces que nosotros queramos ¿What the fuck ese vato Se teletransporta? Ahí está Le queda 25 Ahí está Muy bien Ok Creo que me va a servir Bastante, bastante, bastante Ese ¿Dónde está? Aquí está ¡Oli! ¡Ey! ¿No puede subir esa luz? Oh, diablos Creo que tengo que ir allá arriba Sí, tengo que ir acá arriba Oh, no, sí Ya me he subido de salud Pensé que no me había subido de salud Ok, perfecto Ahora sí Vamos a poder matar al Shanguito A ver, ¿dónde están? ¡Pinche changos! ¡Chiquen a su madre! Ahí está Con dos golpes matamos a los Shanguitos Así que, ¿no? Eso también es importante Y vamos a ver si podemos pelear contra este vato de acá Que es castrosísimo ¡Eh! ¡Para acá, pinche chango! Ahí está Ahí está, perfecto Un chango menos Ok Ahora sí, cabrón A ver Si ese vato me mata ¡What the fuck! O sea, no lo podemos matar, ¿ven? No le bajamos nada ¡No! ¡Me caí! Diablos, no tengo mucha salud Ok, a ver Dejen de ver si matando a este vato me dan algo de salud Creo que cada vez que nosotros matamos También nos van dando salud Así que eso es bueno ¡Muérate! ¡No! Está perfecto Otro más de salud ¡No! Ahí está, perfecto Bien, 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 bien Ahora sí ¡Vámonos para acá, señores! ¡Ah! ¡Ah, la madre! ¡What the fuck! Ok Estamos peleando contra un mago ¡Es que como diablos quieren que maten a los magos! Supongo que Les tengo que ir disparando, ¿no? Porque es más complicado ¿O tengo que ir allá arriba? ¡Mmm! Sería interesante saberlo ¡No! ¡Ya voy a morir! ¡No! ¡No! Acabo de morir, señores Ok, lo bueno es que simplemente nos regresan acá Ok, tiene que haber una forma para matar a esos vatos Tiene que haber, obviamente, una forma Así que lo único que se me ocurre es ir allá arriba Porque ahí hay otros tipos Hola ¿Cómo están? Ok, Pablo, con ellos dice Skateboard seller Dice Come on, choose, skate Ok Oh, ok Creo que hay una tienda aquí Mmm, interesante Creo que tiene que ser aquí, ¿no? ¡No! Oh, pero miren Allá hay algo A ver ¡Oh! Casi, casi, casi ¡Ah! Si caigo Me bajan un chingo de salud ¡Oh, eso es malo! Es que ¿Cómo quieren? ¡Oh, perfecto, perfecto! Antes Antes de que haga su ataque Sí, 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 sí Antes de que haga su ataque Que tengo que pegarle ¡Oh! Ok Esto va a ser complicadísimo Va a ser complicadísimo, señores Pero vamos a hacer todo lo posible Vamos a hacer todo lo posible De matar a ese vato Pero es que hay muchas cosas Vean Allá arriba hay como que Un algo Ok, este ya está muerto ¡Oli! Es que hay un chingo de cosas Que tenemos que explorar Y todo eso O sea El juego es larguísimo ¡Maldita sea! ¿Por qué me mataste otra vez? ¡Ah! De verdad Odio esa cosa Lo odio con toda mi alma Tiene que haber una forma Para matar a ese vato ¿Cuál es? No tengo ni la menor idea Tu adiós Estuvieras siendo Que pudiéramos subir de nivel Y cosas así ¡No! Ya me quedé Ya me pegué Ok, a ver Ahí está Ahora sí te puedo pegar ¡Ah! Es que también está La otra Que dispara cositas ¡No! Es complicado A ver Y si disparamos caquitas Es que las pinches caquitas Van hacia abajo ¡No! Ya me mataron otra vez Es que les digo Es complicadísimo ¡Ah! Aquí nada vas a quedar Veinte mil horas Ok, me acabo de electrocutar Perfecto Eres un genio, Cowning O sea, aquí es pura prueba y error Prueba y error O sea, me voy a estar frustrado Aquí un veinte mil millones de veces Amo a este tipo de juegos Pero cuando ya Cuando ya te lo pones frustrante Ya es Más complicadísimo jugar Ok, ese vato menos ¡No! ¡Es que cómo hace su ataque! ¡Hace su asqueroso ataque! ¡Ah! A ver Creo que ya puedo hacer mejoras ¿No? A ver Vamos a hacer Vamos a hacer una mejora por acá Vamos a cambiar Eh, bueno Vamos a comprar esta A ver Creo que ya no puedo comprar más ¿No? Sí, ya no puedo comprar más Bueno, por lo menos Esta tira bombas Y no disparas hasta arriba A ver ¿Tú qué chingas lo haces? Ok, creo que nada interesante Así que Vámonos de aquí, señores Ok, acabo de salirme ¡Ja, ja, ja! Ahí está Supongo que con este de bombas ¡Oh! Las bombas hacen que brinquemos Interesante Es que también Las bombas las lanza Hacia abajo Es que es Un poco extraño Cómo Cómo funcionan Estos de las bombas Ok, agarramos la salud A ver A ver Creo que puedo poner Las bombas Y sí Como que brinco un poco más Pero me da curiosidad Saber esa jaula ¿Qué diablos es esa jaula? Ok Este para abajo Y también quiere ir por el dinero Que está acá Pero el maldito payaso Va a estar mate Y mate Y mate Ok Creo que ya puedo esquivar al payaso Sí, perfecto A ver Lo que necesito es Quiero bullar esto Y ponerme acá arribita Para brincar Ahí está Ahí está ¡Oh! Tengo cinco mil Perfecto ¿Qué es eso? No sé Pero no le hago nada ¡A la madre! ¿Qué onda con este enemigo? ¡Ajá! Ven, acércate Acércate Digo ¡El host Magnífico! ¡Vamos! Ok Creo que ya sé Que me voy a emputar Ahí está Muérete Bueno Las bombas me ayudaron un chingo Ahí está ¡Oh! Ok Has obtenido una técnica ¡Wow! Ok Acabas de obtener una técnica ¡Oh! Miren Puedo cambiar de arma ¡Ah! Interesante Ok Aparecer Aquí hay otro refugio ¡Holi! ¡Wow! Ok Encontramos otro refugio Dice Gracias por El chip de la unidad C Ok Creo que tenemos que llegar aquí Para dejarlo Así que Pues ya no Ahí está Perfecto A ver Vamos a platicar aquí con la gente Supongo que aquí Puede haber mejoras de armas O sea Que alguien más me venda mejoras de armas Eso sería interesante A ver Vamos a guachar Creo que sí Miren ¡Oh! ¡Vientos! A ver Creo que aquí voy a poder Comprar cosas ¡Oh sí! A ver Tenemos un dragoncito De 1500 Y tenemos esta arma Creo que puedo comprar todo Voy a comprar todo A chica de su madre Y vamos a comprar Las de melee Que no sé cuáles son Bueno Ese es como un tipo taladro Supongo que ya con Con algo de aquí No se están viendo Pero me están dando un chingo de logros Por cada cosa que compro A ver Ok Esta golpea con esto ¡Oh! Miren Y ya mejoramos el camioncito Es diferente ¡Oh! A ver ¡Oh! ¡Dispara fuego! Ok Ya con eso No la van a pelar Ya con eso El mago no la va a pelar A ver Vamos tras el mago Vamos tras todo Señores Vamos tras todo ¡Chica su madre! A ver Ahora sí ¡Pinche mago! Ahora sí ¡No que muy chingón! ¡Buenate! Creo que ni siquiera Le está haciendo nada O sea A fuerzas tenemos que Que ¡Oh! Ok El arma que tenemos Lo atrae Y como que lo atropellamos Ahí está ¡Mmm! Pero creo que tenemos más salud Por matar al Al otro vato A ver A ver ¿Esta qué hace? Ok Como que tira ¡Oh! Esa tira como que Hola A ver ¿Tú qué quieres? ¡Ah! ¡No! ¡Pérate! A ver Quiero ver No puedo matar esos ¡Mmm! Interesante Ok A ver ¡Wow! De un golpe los matamos ¿Podré matar al mago? Eso es lo que me da Bastante curiosidad Que si podemos matar al mago Ahorita lo checamos Vean Ahora los atropellamos Y bajamos más Bueno Pero más a los changuitos Le estamos bajando más Ahí está Perfecto A ver Quiero ver este Ok El taladro ¡Mmm! A ver Vamos a probar el taladro Con este vato Bueno No baja bastante Realmente Pero El de hielo Los mata casi instantáneamente El de hielo Los mata instantáneamente Así que A ver Vamos A ver si podemos ¡Oh! Casi me mata ¿Qué hijo de la chingada? Les digo ¡Oh! Ok Encontramos Su debilidad De este vato Del payaso Y la debilidad Del payaso Es el hielo Vientos A ver Eh No 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 Ahí está Perfecto Ok Quiero ver también El fuego El fuego también Le baja un chingo Ahí está Tenemos que vencer Este cabrón Tenemos que vencerlo Después de que Nos tuvo mate Y mate Es que es complicado Porque como hace Su ataque Y su ataque Baja un chingo Ahí está Perfecto 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 Vamos ¡Ah! Ok Despacito Cosa limita Despacito Cosa limita Ok Supongo que Necesito matar a estos Para que me dé Un poco de salud Creo que sí Voy a hacer eso Voy a matar A estos vatos No, no, no Me van a matar ¡No! Ok Bueno Ya por lo menos vimos Cómo vencer a este vato Así que bueno A ver Estamos el de fuego Y necesitamos Este Ok Voy a utilizar este Para ver si puedo hacerle algo A ver si por lo menos Puedo matar a ese vato Con todo esto Que ya tenemos Así que Vamos Sube No Es que vean Es que golpea Lo que subimos Nos dan la madre Es que Es que quiero ver Si con Es que no le podemos hacer nada Ok Sí, sí, sí Sí le podemos hacer Pero es que es complicadísimo Es complicadísimo Pero ahora sí voy Me va a matar el vato Ok Vamos a recuperar Un poquito de sangre Ok Eh Yo creo que sí Voy a necesitar este Ahí está No Siempre me confundo Con las armas Ok Este es el de foto Ok Este Sí Este es el que necesito Es que les digo Es complicadísimo A veces Acomodar las armas Ok Ok Bueno Pero bueno Ya tenemos base de salud A ver Y si disparamos desde lejos A ver No Ni siquiera le podemos dar Es que apenas me toca y me mata Qué cabrón Ok A ver Vamos con el de Con el de Hielo Ahí está Perfecto Es que les digo Es complicadísimo Pelear contra este vato Acércate para acá Ahí está Lo que necesito Es que se aleje más De las escaleras Ahí está Perfecto Ahí está Bien 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 Ok Vamos Necesito que te alejes más Es que este cabrón Es Difficilísimo Eh Pero Nos tiene que dar algo Tanto que vamos a pelear contra él Que apueste que Que no nos va a dar nada ¿Cuánto apuestan? ¿Cuánto apuestan? Ok A ver Vamos otra vez Es que es Es complicadísimo Es que es complicadísimo Ok Esperamos que se vaya para allá Ahí está Ahí le pegamos Es que Bueno Es que realmente no sé si le pegamos Porque Nos pone como si le pegáramos Pues realmente no le estamos pegando Ahí está Ahí está Ahí está Vamos 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 Cobrir Un golpe Un golpe más No Le quedó un golpe Un simple golpe Le quedó Ah Les digo Es complicadísimo Simplemente le faltó un golpe Un esqueroso golpe Y lo matamos A ver Necesito que venga para acá Ahí está No Es que Es que como que nos quedamos atorados Al subir las escaleras El vato tiene que darnos algo chido O sea Para costarnos bastante Matarlo Ahí está Es que Está complicadísimo Dale Ahí está Bien 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 No Me di yo solito Ok No Me quería bajar Es que les digo Está complicadísimo Matarlo Es complicadísimo No sé si yo estoy remenso Para matarlo Realmente es complicadísimo Ok Creo que puedo subir Sí Ahí está Ahí está Creo que es más rápido Hacer así Hacerlo así Ok Esperamos que venga para acá No Casi me pega Y yo casi me caigo Es que Es complicadísimo Porque A ver Acércate para acá Es que esas trampas Como cuando vamos subiendo Nos ataca Ahí está Ahí está Vientos 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 Vieno más Oh Ay por Dios Y no nos dieron nada Perfecto No nos dieron nada Pero bueno Y sale otra vez el cabrón Ok Que una pérdida de tiempo Señores Una enorme pérdida de tiempo Ok Ahora sí Vámonos para acá A ver Supuestamente Aquí ¿Qué tenemos que hacer Con este vato? A ver Eh Dice Es que vas ¿Qué? Did you ¿Qué? Did you jump Over Oh O sea que si Nos ha retado Que si podemos Brincar ¿No? Acá Ahí está ¿No? ¿Esto era lo que querías? Oh sí Perfecto Ok Dice Oh Ok Nos dieron camuflaje Ok Sí Claro Oh Ok ¿Y ese poder ¿Qué hace? Realmente Oh Miren Oh Ok No sé Ah Ok Me acaba de caer Vean Como que Quería aparecer otra vez El El otro vato Que casi nos mataba Ok A ver Vamos a guachar ¿Qué más podemos hacer aquí? A ver Dice Tú no puedes tomar y manejar Ok Vi que eres un cazador No sé qué tanto Bueno ya Ya no seguí leyendo Ok Puedo subir para acá Ok Acá Acá hay cositas mágicas Puedo subir para acá No No puedo subir Es que les digo El juego es tan bueno Que nosotros podemos Explorar por varios lugares Ir a diferentes lados Oh miren Puedo salir para acá Vientos Hola Ah Ser amigo Pensé que era un amigo Vuelve así parecido Ok A ver No Creo que era un poquito más fuerte El de A ver No Siempre me confundo Para agarrar las cosas Este Porque los atraemos ¿Qué onda? El vato se le sube la salud ¿Verdad? What the fuck ¿Qué es eso? Vamos 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 Después toco salivita Les digo Cada enemigo aquí Es como si fuera un jefe Vuelve así parecido Señores Ah Luego Hay otra trampa aquí Diablos Ahí está No Me van a matar A ver Necesito de fuego Es que Es que el problema Es que el problema Es que el problema Es que el de fuego Brinca Y puede no pegarles Ahí está Vamos listo Matalo Ahí está Muy bien Ojo Me dieron un chingo de salud Y un chingo de cosas A ver Dice vampiro Oh Es un vampiro Dice No longer need to after the sun Ok Auros Auros aquí señores Ok A ver ¿Qué pasa? Ese es un calvo Señor calvo Muérase Ahí está Perfecto Ok Tenemos que llegar a la siguiente ciudad Señores ¿Qué es eso? Supongo que la siguiente ciudad Está allá arriba ¿No? Hmm Ok Pero hay sierras Así que ¡Ah! Vean Allá Allá hay un dragón ¡Mierda! Este vato me está Diablos ¿Cómo le doy a este vato? Ok Muy difícil A ver Necesito ver Cómo diablos subo ¿What? Ok Diablos 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 Necesito ver ¿Cómo mato a este vato De acá arriba? Ok ¿Puedo subir? No, no puedo subir ¡Ah! Complicado 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 Señores ¡No! What the fuck Ahí está Ahí está ¡Oh! Vientos Como que lo buggeé A ver ¡Hola! ¡Mmm! Este está dormido ¿Puedo subir arriba de él? Le digo Hay un chico de cosas También hay cosas acá arriba Pero no sé qué onda A ver Ahora es para acá Porque supongo que así Este ¡Vamos! ¡Ah! Quería llegar allá ¡No! ¡No! ¡What the fuck! ¡No! ¡Me van a matar estos vatos! ¡No! Ok No sé dónde estoy ya Ok Allá arriba hay un puerquito ¿What the fuck? ¿Por qué hay un puerquito ahí? Ok Vamos a subirnos aquí ¡No! ¡Me mató! Quería subir con el puerquito Ah bueno Por lo menos nos van a aquí Pero bueno señores Yo creo que vamos a dejar Este video hasta aquí señores Eh No sé Si quieren que siga jugando esta cosa Estaría muy bien jugarlo en directo Yo creo que estaría Muy bien jugarlo en directo Como les digo Pero bueno Eh Les voy a dejar aquí abajito El link de descarga del juego Para que vayan a comprarlo Muy bonito juego Un juego muy interesante Así que no sirve más que decir Yo me despido Nos vemos en la próxima Y esto fue Will Boss Muchísimas gracias A los chicos de Bitworks Por fijarse en mi canal Para poder hacer Esta pequeña Pues Este pequeño video Así que nos vemos Hasta la próxima Chao chao